Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Degolu y aquí estamos de regreso con Rish of the Tomb Raider Estamos en nuestro Nespace número 8, seguimos la instalación en soviética Y tenemos que, bueno, ya sabéis que hemos encontrado un posible aliado que nos va a permitir Acompañarnos en la misión siempre y cuando demostremos nuestra confianza Destruyendo las antenas que permiten la comunicación entre los enemigos, vale Bueno, bien, vamos a ver, queda una por hacer, quiero terminarla ¿Qué es esta? Ah, la tengo aquí, la tengo aquí a seguiros, no lo había visto A tomar bien, ya, hombre, ya, se acabó Bueno, creo que es hora de... Vuelve con el general del resto, vale Sí, creo que lo que se refiere es que vayamos a ver nuestro amigo este que hemos cruzado Pues está helada, eh Fijaos cómo va, eh Y esto... Uf ¿Qué pasa? ¿No puede saltar ahí, tío? Bueno, vamos a hacer ir por aquí A ver, ¿qué ponemos aquí? ¿Aquí no podemos subir? Sí, ah, sí, podemos subir, vale, vale Sorry Vale Esto es interesante La Trinidad va tras la fuente Debería descubrir lo que saben No, si está claro, lo que pasa es que Antes de nada Vale, tenemos que subir hasta esa zona, ¿no? De todas formas, me gustaría antes de subir aquí Uf, estamos demasiado alto ya, tío Es que tengo mi amigo ¿A dónde falta flecha con cuerda para pasar de este muro, tío? Entiendo que se da para bajar Vamos a bajar Vamos a bajar porque quiero encontrarme ante con el amigo Que no ha propuesto destruir la... Lo que son las antenas de comunicación Y me interesa antes de seguir avanzando Aparte, aparte, tenemos una cuba pendiente, ¿eh? No sé si lo habéis recordado, pero... Vale, el amigo seguramente Y si no recuerdo mal Vamos a ver, debe estar ¿Aquí al principio? Estaba aquí Y ya no está Y ya no está No, esto no lo va a abrir Bueno, el amigo ha desaparecido Ah, mira ¿Has destruido los transmisores? Los repetidores están desconectados Así es No tenemos mucho que dar Pero si luchas con nosotros Esto te será útil Oh, qué bien Qué bien, por fin Vale, esto antes... No podíamos abrirla Bueno, vale Muy típico, misiones Vuelve más tarde Con personajes de misión Para ayudarle Con más misiones Pero yo siempre están disponibles Hasta que se completen Uf, bueno Oye, quiero ir Quiero ir aquí, tío Quiero ir aquí, tío Y tengo que conseguirlo Como sea Vamos Como sea Es que normalmente Ese tipo de sitios Tienen la entrada secreta ¿Vale? Entonces ese es el tema Que se nos complica mucho Vamos a ver Supuestamente De estar Por ahí arriba, tío Vale Oye, la lanzó un puntazo Un puntazo Sí, señor ¿Dónde? Tengo que subir Para allá, tío Es que estoy mirando A ver por dónde podemos subir Porque es que Realmente Como están tan escondidos Los sitios estos Vamos a dar un rodillito Por aquí Atrás ¡Wow! ¡Hostia! ¿Y esto a qué viene ahora, tío? ¿Qué se dice De los guías locales Que recogieron Fuera del baño? Se dicen Que fueron reclutados Por dos personas Una de ellas Una joven británica Pero los abandonaron En las montañas Antes de la avalancha Seguro que es El fantasma de Kongo ¡Fuu! Pero bueno Esto que coño, tío Me voy a escondir En la zona alta Pero no, no, no No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, tío Bueno No sé si es que por aquí Habrá algo más que ver No Por aquí no podemos subir Bueno Esa tumba No me la pienso perder, eh Ya lo digo, eh Mira, es que esto Claro que Aquí enganchas Y puedes subir por ahí, tío Y puedes tirar esas cosas En fin Aquí lo que pasa Es que no tenemos todavía Equipamento, tío Y eso recuerdo Delante de otro En realidad Que se puede hacer así, ¿vale? Pero bueno Vamos a dar un rodillito, tío Se supone que este sitio No debe ser donde Hice de llegar No, pero ya hemos seguido ya Vamos a dar la vuelta A ver No sé si nos estaba indicando Pero el problema es ¿Cómo llego yo aquí? Venga Vamos a intentarlo Es que no lo sé, tío Tal vez haya un modo De ascender hasta la vieja prisión No, esto no es lo que estoy buscando Hostia, tengo munición No puede ir en peor momento Macho, tío Joder, tío Me voy a poner huevo ahí Ah, Dios mío De verdad, ¿eh? Qué mala suerte, tío Quédame justo ahora Sin munición, tío Y ahora, ¿dónde he cogido un munición, tío? Vale Tengo munición No es el sitio Vale Nuevo campamento descubierto Ah, vale, bien Vale, vamos a hacer una pequeña paradita aquí Bien Tenemos mejora de armas Va a ver qué armas podemos mejorar Parece que la pistola Nos permite mejorar Pero Es que Estoy esperando a ver esto, tío Vamos a esperar a ver si pillamos Las nuevas piezas, ¿vale? Porque es que No sé si tiene que ver o no Pero parece ser que Nos va a permitir Esa pieza Hacer un arma nuevo Y esto no puedo tirarlo Y eso no lo puedo tirar Ni de coña Falta una equipación especial Para lanzar flechas con Aún no tengo forma De tirar eso Claro Flechas con Con lo que sería Con cuerda, ¿no? Más propaganda Trabaja duro Para vencer al frío Y al hambre Mira Vamos a seguir mejorando Nuestro nivel de ruso Vale Por ahí no podemos pasar Así que este campamento Se va a extralimitar ¿Listo? A ver un momentito Hace falta equipo Cuchillo, combate Para acordar la cuerda Es que no sé Qué objetivo es el tema De acordar Oye Qué macabro esto, ¿eh? Bueno Tenemos algo de munición, ¿no? Vale Venga Vamos a ver si podemos volver Ahí arriba donde antes Allí arriba Tenemos que regresar A ver si conseguimos volver Antes hemos subido por... Vamos a ver Por aquí Si no recuerdo mal Hemos escalado por aquí Antes, ¿no? No No creo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Vale No puedo, tío Su puta madre, la verdad, ¿eh? Ay, Dios mío Uf, talibón, ¿eh? Venga Venga, vamos a ver Donde tenemos que subir Un segundito Vale, vamos así Parece que sí, ¿no? Ey Cuidado Creo que está por aquí, ¿no? Qué lío, tío, de verdad Uf Y si no, así ya A eso es lo que voy Venga, vamos a seguir por aquí Creo que antes hemos saltado por aquí Vale, creo que ya recuerdo Hemos saltado esto, ¿vale? Pero Hemos parado justo el momento Aquí Y no te vayas No te vayas Aquí Bueno, vamos, tío No Ah, sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Esto todavía no hemos encontrado Se ha sido completado en la oscuridad Me parece que hemos encontrado Todas las cuevas, ¿vale? No es el lugar Del que estamos buscando No 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 lo es Mapa actualizado Y Las carteras de explorador revelan al hijo De recursos enterrados Entradas a cuevas y baúles Bien 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 Joder Baúl Entradas a cuevas Bueno, mira Fíjate todo lo que se ha abierto, ¿eh? Pero aquí es imposible No sé Es que te lo juro Me tiene loco Quizás pueda encontrar al prisionero de Constantine Tiene que saber algo Aquí parece que no era, ¿eh? Ostras Vale 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 No puedo hacerlo Ya está Ya no podemos seguir No podemos ir No me he caído yo a esto, tío Es esta Pues nada Vámonos entonces Ya está Hemos hecho lo que hemos podido, ¿vale? Ya sabemos que no Seguimos Venga, vámonos Vale Vamos a saco ya Porque ya No tiene más sentido Que seguir lo que teníamos previsto Y esto dejaremos abierto Porque si hay que volver Pues nada Se volverá y punto, ¿vale? Desde aquí Vámonos 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 vale no me ha borrado un camino esta cara completamente helada esto se ve es caro esto se dice se dicen que fueron reclutados por dos personas una de ellas una joven británica pero los abandonaron en las montañas antes de la avalancha seguro que es el fantasma de Constantine es un mal asunto ¿han reparado ya la torre de radio? todavía no no creo que los técnicos se imaginasen que iban a tener que reparar una vez de hace 50 años pues más les vale espabilar mantén los ojos bien abiertos por si ves alguna señal de los nativos no se sabe cuándo intentarán volver a atacar me gustaría ver cómo lo intentan vale estoy calculando un poco a ver qué podemos hacer pero es que no hay nada que podemos hacer va a tocar acción tío vaya potra hemos tenido con esto no sabía qué inventar tío no sabía qué inventar digo es que no no me han detectado no me han detectado tío fenómeno bueno tenemos un punto de habilidad vamos a ver dónde lo aprovechamos eh uff vamos a ver fuerza letal los enemigos sigilosos son mucho más rápido y acaba los remates sigilosos perdón que caigan con los enemigos a base de fuerza bruta pulsa ahí para matar al enemigo cercano de desprevenido es interesante eh eh vale bueno vamos a ver aquí tampoco ya iremos mejorando el resto más cosas a ver de armas que tenemos por aquí imagino que será lo mismo de antes ¿no? bueno de momento lo vamos a dejar así tío ya veremos a ver por dónde va a quedar la cosa aquí hay varias cosas que hacer más propaganda soviética eh vale almacén de suministro recoge moneda bizantina para comprarle objeto al técnico de equipamiento de la etnidad camina hasta los objetos y mantén X para comprarlo vuelve a la cabaña para comprar objeto en cualquier momento mira estoy de tu lado he estado trabajando como técnico de mantenimiento para la trinidad pero tengo que salir de aquí esta gente está chiflada he estado acumulando material es tuyo si puedes pagar por él van a echar de menos unos pocos suministros pero si se huelen algo o si me ven contigo soy hombre muerto necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear preferiblemente oro en caso de que las cosas se tuerzan ahí trato venga vale veré lo que puedo hacer bueno esto es herramienta de trabajo no tengo suficiente esto es atuendo de comando esto es lanzanadas para fusil y esto es bloqueador de escalada permite el ascenso rápido por cuerda mantén pulsado para activarlo activar en cuerdas vale esto es silenciado de pistola mmm bueno eso interesante a todas las pistolas muy interesante pero aquí tenemos cosas que no podemos comprar y aquí también tenemos cosas que no podemos comprar y no tenemos más cosas aquí mmm vale pues mira me voy a llevar el silencio de un amigo así que vale vale se aplican automáticamente así que nada sin ningún problema y yo creo que ya aquí poco más podemos hacer una grabadora ¿no? no son armas nucleares el tío siniestro con la cara marcada llamado Constantín nos soltó un gran discurso habló del destino y de algo llamado la fuente y la verdad me he quedado más desconcertado aún los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo pero los hombres de la compañía los que llevan con la trinidad mucho tiempo están brindando y pidiendo más esto es como una secta nos estamos preparando para un asalto y puede que te preguntes contra quién aquí hay gente como nativos perdidos en el tiempo hablo de pieles cuernos y puntas de flecha pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50 estoy en el lado equivocado de la historia joder o sea helicóptero ese nos va a enfrentar sí o sí vale vamos a ver han interrumpido tus informes la trinidad está preocupada hemos tenido problemas con los nativos se cayeron las comunicaciones pero todo está de nuevo bajo control si la situación se vuelve insostenible intervendremos no lo haréis estoy aquí por algo fui elegido para esto no fallaré más te vale adiós vaya nos cazaron nos cazaron Lara ¿estás bien? gracias a Dios Ana ¿qué ¿qué haces aquí? no lo sé no lo recuerdo ¿qué está pasando Lara? tengo miedo lo siento mucho no pensé que irían tras de ti es todo culpa mía pero ¿quiénes son? ¿qué quieren de ti? lo mismo que buscaba mi padre oh no Lara te dije que no hicieras esto dales lo que sea que quieran no es tan sencillo aguanta voy a sacarnos de aquí de algún modo no la toques por favor no habla no no cabrón ¿dónde está la puente divina? para por favor no sé dónde está es suficiente no lo sabe ostras ostras menudo giro ha pegado ostras no puedo creerlo tú me das lo de no 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 podías dejarlo estar ¿verdad? sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿y qué esperabas? no tiene por qué ser así buscamos lo mismo nos vendrías muy bien quieres dar un sentido a tu vida y podemos ofrecértelo tienes que estar de broma he visto cómo opera la trinidad eso es un no es un que te jodan toma ya dime Ana cuando te reclutó la trinidad antes o después de empezar a tirarte a mi padre yo amaba a Richard pero el idealismo lo cegaba y lo destruyó ¿qué harías con el artefacto? ¿mostrárselo al mundo? ¿redimir el buen nombre de tu padre? sigues siendo una ingenua una niña asustada que sigue a trompicones los pasos de su padre toma esto se acabó no aún no tú y yo aún podemos estar juntas en la historia piénsalo la 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 ¡Vamos! Creo que nunca he visto a Lara insultando, cabrón. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento, pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. ¡Ostras! No sabes lo lejos que he llegado. ¿Será el nuevo Mesías? ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta, antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. La gran evasión encuentra el modo de salir de la celda. Bueno, habrá que investigarlo, ¿no? Habrá que ver cómo podemos salir de aquí. De entrada está mirándose un poco en rodeo, pero veo aquí a la derecha. Hay una parte sospechosa. Ya lo veremos. Lo vamos a ver en el próximo capítulo de Tomb Raider. Así que yo creo que vamos a cortar aquí en este capítulo número 8. Muy lista. Y nada, daros las gracias como siempre. Muchas gracias por estar ahí, por haberme acompañado. Espero que hayáis disfrutado. Darle like si te ha gustado el vídeo. Sabéis que nos ayuda un montón. Igual que si os suscribís. Y nos vemos en el próximo capítulo de Lara Croft en Christ of the Tomb Raider. Hasta pronto, chicos. Chao.